El mercado de fertilizantes La campaña fina, estamos en la mitad y es la que todavía nos mantiene ocupados. Hubo un avance un poco más rápido que la campaña anterior de siembra fina y vemos que, por lo menos a nivel fertilizantes, la campaña se movió. Hubo una buena salida de fertilizantes fosfatados que indica que los productores que están haciendo el trigo lo están haciendo con dosis interesantes. Todavía falta toda la mayor parte de la fertilización nitrogenada, que entiendo que una vez que pasen estos fríos se va a empezar a activar más rápidamente. Lo que es gruesa hoy día la soja es el cultivo que más fertilizante utiliza en Argentina. Se utiliza una muy baja tasa por hectárea, pero son muchas hectáreas y termina sumando. En ese sentido creo que la soja tiene que tener una fertilización récord en Argentina este año porque las relaciones insumo-productos son muy buenas. Con lo cual se logra pagar con pocos kilos de soja el fertilizante que se está aplicando. Por otra parte, desde Fertilizar presentamos una serie de trabajos en los que con altas dosis de fósforo, en suelos que eran deficientes, trabajando ya sea anticipado o en la línea en el momento de la siembra, logramos aumentos de rendimiento impactantes. Estamos hablando de que al segundo o tercer año de repetir el tratamiento, el 9 de julio, el testigo dio 3.000 kilos y los fertilizados 6.000 kilos. O sea, es muy impactante. Duplica, pero con dosis más altas de los utilizados habitualmente. Ya que el umbral ese de 12 partes por millón y medio... Se está corriendo para arriba. El umbral de 12 partes para soja ya es 14-17 según la zona. Suelos anenosos tiende a ser más cercano a 17. Suelos arcillosos está en 13-14. Pero ya bastante más arriba de lo que era. ¿Y eso qué es? ¿Por interacción con otros nutrientes? No, yo creo que ajustamos mucho el rendimiento de la soja. Las primeras, si vemos la primera serie de ensayos que hizo fertilizar en el 98-99, había mucho grupo 6, una soja a la que le sobraban hojas y le faltaban chauchas. Hoy estamos con un sistema mucho más afianzado, trabajando con altos rindes y nos estamos encontrando con otras limitantes. El azufre ya es una limitante que conocemos, tiene que estar. El fósforo en buena parte de la región pampeana ya está desgastado a los niveles que estamos diciendo. Y en el último simposio que se hizo de fertilizantes, este umbral todos los autores lo subieron. Mismo en Entre Ríos se presentaron umbrales de 14-16 ppm en el suelo. Pero además nosotros veíamos algo, veíamos que una soja fertilizada, las dosis que la estábamos fertilizando, no llegaba a los rendimientos que llegaba a una soja que venía siendo, que se hacía en un lote que venía siendo fertilizado. Esto fue observado, diría, por casi todo el mundo. En la campaña Clarín Rural le sacó dos notas, la Nación le sacó una nota. Este año los rendimientos récord fueron en lotes bien rotados, bien fertilizados, bien descansados. Es eso que dicen de que la soja se fertiliza en la campaña anterior, ¿no? Claro, entonces tratando de copiar eso, decíamos, si la soja se fertiliza en la campaña anterior, ¿cómo lo hacemos en esos que siempre hacen soja? Hicimos una serie de ensayos en los que demostramos que con una fertilización anticipada en agosto, se lograba simular esto de fertilizar en la soja anterior y tener respuestas muy importantes. Y que eso, estos récords que estoy diciendo, fueron al tercer año de repetir lo mismo en lotes de soja a soja. Todos los años las respuestas anduvieron por el 20%, pero el tercer año se dispararon en el caso 9 de julio a duplicar los rendimientos. Pero más allá de eso vemos, respuestas más firmes. Entonces, un nuevo umbral. Vemos también que hay dosis más importantes que probablemente haya que sacarlas de las sembradoras. Toda esa información está circulando y entendemos que vamos hacia una muy, muy buena fertilización de soja. El maíz sí es una incógnita, porque el maíz todavía me parece que hay mucha, mucha decisión por tomar en cuanto a superficie. El que hace maíz lo hace muy bien. No es necesario recordar ni los umbrales ni las dosis, porque los productores lo tienen muy claro. La tendencia sí del maíz tardío, creo que después de las tres últimas campañas vino para quedarse. Ayuda, ayuda porque extiende la frontera agrícola. Hay maíz en zonas que era de alto riesgo y ahora se convierte en un cultivo mucho más predecible y más seguro para el productor. Pero me parece que ahí todavía queda mucho por ver en cuanto a la superficie. Y trigo ya está prácticamente jugado todo lo que es la siembra y estamos esperando una refertilización importante. Sí es bueno recordar la importancia de los tres nutrientes en un trigo soja. Fósforo a la siembra, el nitrógeno y azufre. Después para asegurar un buen trigo y una buena soja que se hace posteriormente. Justo a eso te quería consultar. El tema de la fertilización de trigo, ¿cuánto, o sea, ustedes tienen alguna forma de medir cuánto va con fertilización anticipada pensando en una soja de segunda? No, la verdad que en una época, sí, perdón, digo no, en la encuesta nosotros hacemos anualmente dos encuestas, preguntamos si tuvo en cuenta y es bastante alta la frecuencia de gente que dice estar tomando en cuenta las hojas de segunda en los requerimientos. Yo lo que veo es que el azufre pasó como por una moda, todo el mundo lo probó, todo el mundo lo empezó a poner dentro de su paquete de fertilización y ahora le sacó un poco el ojo y ya se fija menos y capaz que termina usando algo de azufre porque el fertilizante traía, pero no la dosis que hay que completar, que es mínimo unos 14 kilos de azufre. Las respuestas ya no son tan visibles como antes que descubrimos que nos faltaba azufre, nadie había usado azufre en ese campo durante 30, 40 años, de repente ponías azufre y era otro barde. Hoy eso no se ve, pero igual nuestra recomendación es trabajar con esas dosis porque eficientiza mucho el nitrógeno, el nitrógeno sigue siendo algo que hay que utilizar a muy altas dosis, tiene un costo superior al azufre, entonces si uno no le pone esos 10 kilos de azufre probablemente lo que tenga es menor eficiencia en el uso de nitrógeno. Vemos que, digamos, se responde muchas veces sobre la soja mucho más de lo que se utiliza, si vemos las encuestas, usted fertiliza la soja y a la gente le da un poco de vergüenza decir que no, que parcialmente. Si sumamos lo que la gente dice, probablemente se fertilizaría un 30, 40% más la soja de lo que después vemos que sale, eso hace ruido. Y con el trigo soja pasa un poco lo mismo. Dicen que sí, pero cuando uno ve la dosis de fósforo y de azufre realmente utilizada, no están llenando el plato de lo que requieren ambos cultivos. Perfecto, bueno. Y en cuanto a lo que tiene que ver ya con el mercado internacional, el fertilizante, bueno, vos recién lo nombrabas, hay una relación insumo-producto bastante favorable. ¿Ustedes esperan que se mantenga esto? Creo que vienen épocas de mejores insumos-productos, las que fueron 2009, 2008, porque hubo un precio alto de fertilizantes que hizo incorporar muchos proyectos de fabricación de fertilizantes. Entonces ahora la relación insumo-producto de los últimos tres años declinó un poco y está siendo muy favorable al productor. Yo creo que la actual es de las mejores que va a haber, vamos dos años para atrás y vamos probablemente dos años para adelante. Me parecen muy muy buenas relaciones insumo-producto que permiten, aún con las retenciones, que obviamente desmejoran eso, porque internacionalmente la relación es mucho mejor, que permiten un buen repago del fertilizante en casi todas las situaciones. O sea, me parece un momento interesante para hacer esa cuenta. Kilos de fofato contra soja o kilos de maíz contra nitrógeno, kilos de trigo contra nitrógeno, da muy bien y me parece que la cuenta hay que revisarla a fondo. Buenísimo, bueno, muchas gracias Jorge. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.